Música Hola chicos, ¿Cómo estáis? Espero que bien Hoy voy a hacer un vídeo de las curiosidades de la película que se acaba de estrenar en el cine de One Piece El primero de todo y el más importante es el enemigo de la película Este personaje tiene una habilidad de la fruta del diablo que únicamente es exclusiva de la película No la vamos a ver en el anime normal El enemigo se llama El Tesoro Y su fruta se llama Goro Goro La Goro Goro no Mi En el caso de si eres muy vicio de One Piece como yo Es del tipo Paramecia Y esta habilidad atorga al consumidor la habilidad de manipular telekinéticamente el oro Esta fruta le contiene al usuario la capacidad de manipular el oro Utiliza esta fruta para crear grandes fuentes de oro líquido Atrapar a sus enemigos O infundir polvos de oro en los cuerpos de otras personas Para transformar poco a poco su piel en oro También es capaz de crear armaduras de oro para aumentar la capacidad ofensiva y defensiva de sus aliados y de sí mismo Hasta el punto de convertirse en un enorme golem de oro matizo El oro es lo suficientemente fuerte como para soportar estos caras de zorro También es uno de los personajes más inteligentes de la saga One Piece Debido a que controla un barco incluso más grande que Thriller Bark Que supuestamente Thriller Bark es uno de los marcos sino el más grande de One Piece Es decir que ni zorro puede dañar a esta armadura creada por él Y guarda un cielo parecido con las frutas de Garbino de Mister 3 Pero mucho más resistente Y puede decir que es más poderosa Ya que en la película podemos ver que al principio que es una lluvia Una lluvia de oro Y con su poder Transforma a las personas que no nos matizo Así que básicamente era eso La habilidad No es una de las más fuertes que he visto La verdad es la más fuerte que he visto Ha sido la de Marba Negra Pero no No tiene tanto poder como resultaría a aparecer Yo viendo la película que en el cine Había cameos de personajes ¿Qué tal es el cameo? Los cameos son En escenas muy, 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 muy cortas De escasos segundos Donde salen personajes Donde salen personajes De De Sagas atrás Pero que no tienen nada que ver con la película Yo personalmente Cuando vi la película Solo capté a dos ¿Qué? 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 Absaló Y ya Gance En la película Aquellos cameos que vi Y me sorprendí Disculpad si estas dos imágenes tienen Vaca calidad Pero no Encontra lo mejor Después Volcando yo por mi lado Descubrí que también estaba la de Heracles Que es el entrenador de Dusub En la isla donde Actualmente aquí en España Están entrenando Esto lo digo básicamente Porque Aquí Al menos en España Solo vamos por la mitad Justa de la serie En el momento en que Todos están entrenando Con sus respectivos entrenadores Sé que hay gente Que la serie La ve subtitulada A su idioma Pero yo no soy así Yo no me gusta verla en japonés Y subtitulada Prefiero Esperarme a verla directamente En catalán Que Spoilearme Y después Cuando llega en mi idioma Que es cuando realmente La disfruto Puedo llegar incluso A disfrutarla Más Es por eso mismo Que en el video anterior De Lucy La información que os doy Están tan atrasada Ya me he leído Un comentario De una suscriptora Y la verdad Lucy Ahora mismo Está En el 7-0 Pero después He visto que está También Ngedatsu Que es uno de los Sacerdotes de Skype Y yo sinceramente No he sido capaz De encontrarlo La verdad Me he puesto a revisar La película Que está todo titulada Pero no he sido capaz De encontrarlo Aparte de Pandaman Que ya Bueno Pandaman es ya Clásico De que Sala Y no Tampoco He sido capaz De encontrarlo Seguro que si me vuelvo A ver la película Dos o tres veces Los encuentro Pero Ahora por ahora No los he encontrado Y aparte de eso Que no he hablado De un Personaje Muy curioso Que salió De la película Que Se supone que es El actual campeón De Del casino O sea El que nunca había ganado Perdido ninguna Ninguna Partida Pero Pero no quiero hablar De Si yo quiero Hablar De que Este personaje Mirale la cara ¿A qué lo recuerda? Yo sinceramente Se parece Muchísimo A Dross Mi libro Mirale la cara ¿Qué te indico? A Dross Con las gafas Me he ido Muchas gracias Cuando lo vi Vamos De que De que vamos Me Me hace muchísimo Vamos Con el tipo de Hostia Con el gorro El pelo Sí El pelo largo Es que es clavao Yo creo que Se espinaron en él Estaría bien Bueno Este personaje Lo quería enseñar Básicamente Para Para la coña O sea Quieres que ahora Dross B Me comenta el vídeo Que guay Bueno No me enrollo más Chicos Esto tiene la Curiosidades Que me han perecido Más curiosas De la película Últimamente Youtube Está dando Muchos problemas A la hora De recibir Los nuevos vídeos A los canales A los que te he suscrito Así que Por favor Dale a la Campanita Activa las notificaciones Para no perder Ningún miedo De mi canal Gracias Y vamos con el vídeo Espero de verdad Que os haya gustado Dad like al vídeo Compartid Twitter Y nos vemos En la próxima Chao T트가 Yo T T T T ¡Suscríbete!